La del Forza La que va a hacer La de... 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 Vámonos Venga ¿Se me oye? ¿Se me escucha? Vámonos Ahí está ¡Ay! Desde Puerto Rico A Tomare Luis Fonsi Baby Yankee Y el cuponero En vivo Y en directo Si Sabes que llevas un rato esperándome Cómprame un cuponcito hoy Di... Que tu cartera ya estaba vaciándose Muéstrame el dinero que yo voy Tú... Tú lo tienes mal pero yo veo el metal Tengo que acercarme pa' ganarle el pan Solo con pensarlo voy cogiendo impulso Ya... Ya me están llamando más de lo normal Todos mis clientes están pidiendo más Quiero que te toques de verdad lo juro Cuponcito Quiero que me compres que te lo digo Porque si te toca te llevan buen pico Igual si te toca vas a Puerto Rico ¡Vamos ya te lo digo yo! ¡Vamos ya te lo digo yo! ¡Vamos ya te lo digo yo! Y no olvides Mi apellido Si te pido dos euros vendámelo Sabes que estás pensándolo Digo tiempo inventándolo Sabes que estás mirándolo Sabes que conmigo el cupón te hace na-na-na Sabes con qué veras estás mirando na-na Me prueba otra vez Porque esto no se sabe Quiero, quiero ver Cuánto listo a ti te sale Tú no tienes presa Yo quiero darte con viaje A una isla virgen o parte el salvaje Pasito a pasito ¿Sabes? ¡Sabes si sos! Yo lo voy vendiendo poquito a poquito Cuando tú me compras con esa tristeza Yo le pido al cielo una recompensa Pasito a pasito, compro el cuponcito Si esto a ti te toca, la trampa te quito Mira qué belleza, no pierdas la cabeza Para celebrarlo, invítame una cerveza